Bueno señores, vamos a continuar con el desarrollo de estos 60 Minutos con Omar. Hoy miércoles 22 de mayo, bajo amenaza de agua, señores, y el abogado Ángel Lócuar, que fue dirigente importante del Partido Reformista Social Cristiano, bueno, devolvió del caso Calamar 220 millones de pesos, dinero fraudulento. Dice la defensa que Ángel Lócuar llegó a un acuerdo con el Ministerio Público donde ha devuelto 220 millones de pesos en efectivo y cuatro inmuebles millonarios. ¿Por qué? Y Ángel Lócuar estaba escribiendo, pidiendo un cambio. Ángel Lócuar quería un cambio de gobierno y escribía una columna toda la semana en un importante periódico del país. Y entonces cuando uno ve este tipo de gente que están salpicados de corrupción, oigan, oigan, si él devolvió, si él devolvió, déjame ver si consigo la información para que no crean que es una cuestión mía. Si él devolvió 220 millones de pesos, voluntariamente, ustedes se imaginarán al amigo Pascual Belén, que está en sintonía. Saludo a Pascual Belén, también a Virgilio Marte en New Jersey, que está en, miren aquí lo de Ángel Lócuar, señores. Ese señor es un dirigente político, se opina eso de todo, porque, miren aquí, Ángel Lócuar dice que los 220 millones que devolvió, que devolvió al Ministerio Público, atiendan esto, son de sus honorarios. Miren aquí, y es bueno que los amigos televidentes entiendan una cosa, porque a veces, a veces, la gente nada más ve la parte de los cargos públicos en la política, gente que se meten en los partidos o que apoyan a un candidato y la gente nada más ve, ah, fulanito va para un cargo. Pero déjenme decirle, hay mil formas en la política, en los gobiernos, de gente que lo favorecen, que consiguen más que un cargo muchas veces. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, un abogado que no quiera ocupar el cargo en el Estado, porque quizás, si es una persona honesta y un procurador, por ejemplo, lo que gana son 300 mil pesos en términos legales, en cuatro años ese procurador se va a buscar menos de 15 millones de pesos legales, y muchos de 15 millones. Pero yo quiero que ustedes sepan que aquí hubo abogados, en el caso de Baninter, la quiebra de Baninter, que representando al Banco Central, oiganlo bien esto, representando al Banco Central, buscaron 500 millones de pesos, y cualquiera dirá, mira, fulanito, representan esa institución, se buscan millones y millones, que en cierto modo es legal, y no tiene que probar con canchachanes, con una gente que tenga que resolverle problemas, que le va a ir a plantear a sus casas, mira, no, ese tipo se busca ese dinero, porque en el gobierno, él es de la gente que favorece cuando hay cualquier litis, los gobiernos lo buscan, les pagan ya, ustedes saben, y eso no se ve. Otra forma, ustedes recuerdan el caso, de los primeros bonos soberanos, que se emitieron en este país, que fue precisamente en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando la debacle aquella del dólar, Andy Daguaje, que fue, el que, cabildeó, que el gobierno dominicano, en ese momento, consiguiera, la aprobación, de 500 millones de dólares, en bonos soberanos, Andy se ganó 3 millones de dólares, en un momento que el dólar, estaba llegando al 60 por 1, 3 millones a 60 por 1, estamos hablando, casi 200 millones de pesos, según José Pajarito, ustedes lo recuerdan, lo de mayor edad, y así hay una serie de transacciones, en los gobiernos, que usted se busca, cientos de millones de pesos, y no tiene que estar en cargo, ni darle, cosas de que acanchanchanes, que un tipo viene con una receta, no, y así son, muchas de esas figuras, que usted la ve que apoyan un candidato, y usted no lo ve en un cargo público, no lo ve siendo ministro, no lo ve siendo, pero búsquenlo que hay por detrás, entonces es el caso, por ejemplo, de un ángel Ocual, y de otros más, que fueron, favorecidos, por el antiguo ministro, de Hacienda, Donald Guerrero, esa gente se calcula, que se ganaron miles de millones de pesos, porque el de Falco, por el cual, en ese caso Calamar, está acusado, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, y el propio Gonzalo Castillo, ahí se movieron, más de 20 mil millones de pesos, y de esos 20 mil millones de pesos, hay muchos de esos jureles, tipo ángel Ocual, tipo ángel Ocual, que ustedes lo vieron, cuando él decidió devolver, 220 millones, y cuatro solares multimillonarios, que ustedes se imaginarán, y así, en el Estado, cuando, es un Estado corrupto, y que quiere favorecerlo a usted, hay mil formas, en contratas, en préstamos, ¿usted no recuerda un préstamo, que le hizo, el Banco de Reserva, a Miguel Vargas Maldonado, que todo el mundo lo criticó, que el comité de aprobación, del Banco de Reserva, lo rechazó, pero siempre se ha dicho, que Leónel Fernández dio la orden, porque Miguel, estaba en contra de Hipólito Mejía, y a los fines, del PLD ganar, en el 2012, en el 2012, perdón, le convenía, tratar bien, y compañero tibio, y darle facilidades, a Miguel Vargas Maldonado, y le dieron ese préstamo, y que resultó, mírenlo ahí, como terminó siendo aliado, que por suelto, Miguel Vargas, acaba de, de destruir, ya, lo, lo, poco que quedaba, del PRD histórico, porque señores, no llegó, ni a 20 mil votos, sacó un 0.45%, Miguel Vargas Maldonado, un instrumento histórico, que tantas páginas, en la historia, de lucha, por la democracia, y la libertad, escribió ese PRD histórico, y miren, como este comerciante, vino a destruir, ese partido, que, que, son de las cosas, que hay que decirle, a la oposición, al PLD, el PLD, mantuvo vigente, a Miguel Vargas, a través, de los organismos, que el PLD controló, como el Tribunal Superior Electoral, cada vez que iban, y sometían una instancia, siendo Miguel Vargas, minoría, que quedó demostrado, ustedes no recuerdan, el caso Miguel Vargas, que toda la diablura, que hacía, ese Tribunal Superior Electoral, que nombró, Danilo Medina, le dio ganancia de causa, fueron 34 instancias, y toda la ganó, Miguel Vargas Maldonado, hasta tal punto, que expulsó a Hipólito Mejía, del PRD, expulsó a Luis Abinader, tuvieron que hacer otro partido, ese PRM, lo hicieron por eso, Aguido Gómez Mazara, le hizo un lío, y mírenlo ahí, solamente porque, crearon tribunales, que respondían, a los intereses partidarios, y como Miguel era un aliado, no guardaron, ni la apariencia señores, y mírenlo ahí, todos los, 34 instancias, y toda la ganó, Miguel Vargas Maldonado, y miren, si tenía poca razón, que sacó, menos de 20 mil votos, lo que indica que, se demostró, que no tenía razón, pero, aquí se está viviendo, un estado de degradación, en la política dominicana, de degeneración, miren ahí, el diputado reformista, Máximo Castro Silverio, 40 años, siendo diputado, y se va a retirar, porque perdió ahora, porque aquí nadie se retira, oye, 40 años, Máximo Castro Silverio, siendo diputado, por la provincia de Santiago, con 80 años de edad, oigan bien, con 80 años de edad, caramba, y tuvo que perder, que cuando viene a ver, el próximo 28, 2028, a Piro otra vez, porque que dominicano, tiene ese problema, que tiene un apego a los cargos, que eso, eso no tiene comparación, con ningún otro pueblo, yo no creo, que haya otro pueblo, oigan bien, otro país, donde la gente, sea tan apegada, a los cargos públicos, y, y no es por patriotismo, no es por servicio al país, por ejemplo, miren, ahora que hablamos, no por servicio al país, miren lo que escribe, en el día de hoy, el periodista, Aníbal de Castro, que es el director, del periódico, diario libre, a propósito, que es un tema, que este programa, ha tratado muchísimo aquí, a propósito, de esa gran franja, de tránsfuga, que se pasaron, de partidos opositores, ya, durante todo el transcurso, de la campaña, y faltando días, para las elecciones, que se preguntan, Iba de Castro, donde van a meter, toda esa gente, si es a cotilla, de la nómina, del estado, que nosotros pagamos, con nuestros impuestos, y entonces, yo, yo le voy a leer esto, yo le voy a leer esto, después de esta llamada, para que ustedes vean, buena noche, buena, buena Omar, como tú estás, bien gracias, un placer, un placer, bien bien, Omar, tú sabes por qué, que no quieren, y se dé poder, porque es lo único, que le da grandeza, y que se quieren parecer a Dios, estando en un cargo público, así es, así es, cuando salen de ahí, ya tú sabes, ya tú sabes, que no son nadie, es verdad, mientras están allá arriba, dígame señor, usted señor, óyeme, son dioses, están enviozados, así mismo, así mismo, tú sabes que a propósito de eso, que tú dices, hoy veía yo una entrevista, con el director, el presidente del Indotel, Nelson Arroyo, que es el líder, con Arroyo, con Arroyo, es el líder de, del PRM, en San Pedro de Macor, y que por cierto, el que lo sustituyó a él, como diputado, en San Pedro, fue el diputado, más votado del país, con 37 mil y pico de votos, Luis Gómez, se llama, y Nelson Arroyo decía, señores, aquí hay gente, que cuando llegan a un cargo, que le abren, y que la puerta de la jipeta, se ponen locos, y eso es verdad, pero que eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, en ninguna parte del mundo, ocurre eso, en ninguna parte, con nosotros, los dominicanos, eso es verdad, oye, somos dioses, tú estás claro en eso, tú estás claro en eso, la gente le cae atrás, y ellos se creen que es verdad, que llegó Dios a la tierra, eso es verdad, tú estás claro en eso, te felicito, gracias hermano, ok, eso que él dice, es una realidad, se cree en dioses, y de la única forma, que se cree en figuras, es así, porque aunque tengan dinero, aunque tengan dinero, oigan esto, no se sienten, el poder político, es que lo, 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 lo hace ver, y que son fuertes, que son dioses, y que están por encima, de bien y de mal, vamos a ver, esto que escribe, haciéndole una advertencia, al presidente Abinader, Aníbal de Castro, que fue embajador, en varios países, un periodista, de los más cultos, que tiene este país, de aquí de Hostos, de aquí de Hostos, fue el director, del periódico, desaparecido, última hora, fue el fundador, y director, de la famosa, e histórica, revista Rumbo, Aníbal de Castro, un intelectual, miren lo que, él escribe, al presidente, de la república, buena suerte, presidente, atiendan esto, buena suerte, presidente, dice, Luis Abinader, habrá recibido, un largo catálogo, de felicitaciones, como en todo, muestrario, la diversidad prima, las habrá sinceras, interesada, y con segunda, tercera, y quien sabe, cuantas intenciones más, mejor compadecerlo, más que en horas buenas, el presidente, necesita suerte, para bregar, con los numerosos, militantes, atiendan esto, que esto lo ha, lo ha pegado, Aníbal de Castro, déme lo mío, enseguida, ese es el grupo de bandidos, de tránsfuga, de vividores, que se meten en la política, y la consigna de ellos, déme lo mío de inmediato, enseguida, que lo apoyaron desinteresadamente, aquí lo pone entre comillas, que lo apoyaron desinteresadamente, por vocación de servicio, y amor a la patria, eso lo está diciendo de burla, no es que eso es así, de guía nos sirva, aquella emboscada, la jura de uno, de esos grupos de apoyo, que poco o nada, aportaron a la victoriosa, candidatura del PRM, suerte, porque talento, no le falta al primer mandatario, no solo ganó las elecciones, con una amplísima mayoría, sino que logró atar, el albúo electoral, a ese sinnúmero de fuerzas, dipersas, pero urgidas, de militancia, en el presupuesto nacional, esa es su verdadera aspiración, asaltar el presupuesto, igual agudeza, necesitará para acomodar, a ese inventario, de zánganos, en la renta nacional, excluido el daño, a la eficiencia, que con demasiada escasez, ha distinguido, tradicionalmente, al estado dominicano, que no se le ocurra, inventarse nuevos guacales, nuevas botellones, tipos recipientes, cuyo camino a la obsolencia, debería ser ruta obligada, de las botellas, gobernar con honestidad, sobre paz, evitar que se roben, los recursos públicos, sino también, que se malgasten, la suerte, es tan impredecible, como atrevida, las demandas, de los demeistas, algunos, que eran ministerios, puesto en el exterior, consulados, o alguna posición, cerca del presidente, para entre comillas, ayudarlo, y orientarlo, la fortuna, aconseja, que mientras más lejos, se les tenga, de donde se manejan, fondos, en abundancia, con menos cartas marcadas, tropezará Luis Abinader, al clientelismo, y al oportunismo político, hay que darle un jaque mate, sépase que el ajedrez, no es juego de azar, sino de intuición, y sabiduría, buena suerte presidente, yo he estado cansado, durante todo este tiempo, viendo estos tránsfugas, señor, una gente, cambiar de posición, solamente porque quiere, mamar la teta, no porque le interese el país, no porque quiere ayudar su país, no porque quiere combatir la pobreza, no porque quiere ayudar a la salud, no, es porque ellos quieren disfrutar de esa teta, y el clientelismo, en República Dominicana, que estos partidos, que han gobernado, para gobernar un equitiempo, lo han utilizado, comprando gente, comprando conciencia, y gente que se venden como mercancía, que se ven, o sea, es una vergüenza, lo que pasó aquí, lo que pasó aquí, es una cosa vergonzosa, señores, aquí hubo candidatos, que a los dos o tres días, se les pasaron, es una cosa, es una cosa vergonzosa, mi amiga Dulce Díaz, buena, ¿cómo tú estás? Buena, aquí tranquila, tú sabes lo que pasa, que esos son negociantes de la política, eso es lo que son esa gente, como sabía que iban a perder todo, comenzaron a arrimarse para acá, pero nada, negociantes de la política, bueno, pero, pero por eso Dulce, y gracias mi querida, por eso es que Aníbal de Castro, le aconseja al presidente, que esté lejos de esa gente, que esa gente son buca vida, que son negociantes, que esa gente no le interesa país, y que él no coja, por complacerse a esa gente, y comienza a llenar la nómina pública, de tránsfuga, a cobrar, a robar, porque es a robar que van, señora que hay gente que pasan seis meses por un cargo, y usted ve la riqueza, y cambian, aquí porque real y efectivamente, la justicia no ha llegado hasta donde tiene que llegar, aquí fuera chiquito el estadio Julián Javier, y el estadio Quiqueya, para meter la gente, que ha pasado por puestos públicos en este país, y que sencillamente no pueden justificar lo que tienen, pero el gobierno, y el presidente Abinader, es que tiene que parar eso, hoy una gente, esto es lo peor del caso es, que esos tránsfugas últimos que se pasaron, esos tránsfugas, le quitan el puesto a lo que, le ha costado sudor, en su partido, que se, se chuparon, qué sé yo, cuántos años en la oposición, eh, sudando, coño, y este tipo viene en un mes, y ya está por encima de que tiene 10 años, 8 años, 10 años, 12 años, y le dan prioridad a ese tránsfuga, o a esa tránsfuga, pero lo malo son, el partido que tenga el gobierno, se acepta eso, y se deja saltar el poder, de ese tipo de gente, eso son lo malo, y a lo que la militancia, de esos partidos, tienen que repudiar, y como dice ahí, Abinadeh llegó con 21 partidos aliados, ustedes creen que esos partidos, en la mayoría de los casos, es por amor a la patria, es porque quieren un bienestar para el país, no, es bienestar para ellos, y el que no haga conciencia de eso, se jodió.